¿Cuántos somos pueblo de Dios aquí? ¡Aleluya! Y este cántico dice, somos el pueblo de Dios. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos reivindró Y su Espíritu Dios ¿Para qué? Para darnos poder Y ser testigos de Él Ahora dígalo así, mi hermano Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos el mundo De su amor y verdad ¡Aleluya! 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 ¿Qué le parece si lo dicen? Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo de Dios Somos un pueblo de Dios Somos un pueblo de Dios Llamados para ¡Aleluya! 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 Es impulsar, es impulsar, anunciaremos su gloria, es su amor y verdad, y llenaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas, y nuevas de salvación, y su amor nos impulsar, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo, de su amor y verdad, Amén. 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 A ver que no hay nada con dolor Sí, Señor Sí, Señor Aleluya Sí, Señor Jesús, gracias, Padre Él es todopoderoso, Él es todopoderoso, sí, Señor Adoramos a Dios, hermano, con libertad Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay Hay libertad para adorar al Señor Y este cántico dice, te alabaré Vamos a terminar cantando este cántico Aleluya Sí, Señor Eres tú la única razón en mi adoración a Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener a Jesús Confío Confío en ti me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré, mi buen Jesús Sí, Señor Eres tú la única razón en mi adoración a Jesús Sí, Señor Eres tú la esperanza que anhelé tener a Jesús Con mi canto te alabaré Con mi canto te alabaré Con mi canto te alabaré Te alabaré Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabamos Te alabaré Te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús En todo tiempo, hermano Adoramos a Dios, no importa Cuáles las circunstancias que están pasando, hermano En todo momento adoramos a Dios Porque en la alabanza de Dios hay libertad Aleluya Por eso decimos así, dígalo En todo tiempo te alabaré En todo tiempo te alabaré En todo tiempo te alabaré Esa música, adorar a Dios con banderos, con palmas, con plantas, con símbolos resonantes Y que todo lo que respira dice su palabra Adore el nombre de Dios Aleluya Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Aleluya ¿Qué le parece si te da palmas al Señor por unos segundos? Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno y para siempre su misericordia Y su verdad dice su palabra que es por todas las generaciones Gracias al Señor hermano que podemos respirar en este momento El pueblo de Israel estaba allá En Egipto los tenían trabajando como esclavos Pateando barro Los tenían allá haciendo adobes Haciendo todo tipo de trabajo duro Sin pagarles nada Pero Dios vino a libertarlos Dios envió a alguien Y ese pueblo fue sacado de esa esclavitud Llegaron a un desierto sin nada en sus manos Solamente confiando por fe En una palabra que habían escuchado de un hombre Que le creyó a Dios Como Moisés Y en el desierto pasaron por mucho tiempo Pero en medio de ese desierto hermano La mano de Cristo nunca se apartó de ellos Ahí siempre estuvo Dios Cuando necesitó agua Dios hizo descender agua de aquella roca Cuando necesitaron comer Dios hizo descender maná del cielo Cuando querían comer más alimento Dios hizo que descendieran godornices Y comiesen también carne Y es por eso hermano Que cuando el faraón se levantó también Para irlos a traer También Dios les libró de la mano del faraón Y todo ese ejército Y llegaron a ese río hermano Y pasaron al otro lado Y al otro lado de ese mar hermano Pudieron cantar el himno de victoria Porque somos más que victoriosos Por medio de Jesucristo Usted lo cree en esta hora No importa el problema No importa el desierto No importa el hambre No importa lo que sea Dios siempre tiene el control de nuestra vida Aleluya Y este cántico dice ¿Quién es el hombre que tuvo poder? Aleluya Voy a suplicar Si puede cerrar sus ojos en esta hora Y cantar junto a nosotros De canto ¿Quién es el hombre que tuvo poder? De andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer? El mar recaya Y en el momento en que la tempestad Te quiere hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas Del mar rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado Con sus ciseños Pudieron cantar El himno de victoria ¡Oléguelo así! ¡Aleluya! Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y ahí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Cada vez que el mar rojo Tú tendrás que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa con el traer Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor Tiene el nombre del Señor Y en el nombre del Señor El himno de victoria Y en el otro lado Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y ahí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tendrás que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Y en el otro lado cantó Y en el otro lado cantó Y en el otro lado cantó Aleluya Aleluya ¿Cuántos pueden darle palma? ¿Cuántos pueden creer En ese Dios grande? Aleluya Él puede dar la victoria Él nos ha dado la victoria Levante sus manos Adore al Señor En esta hora Aleluya Bendito el nombre de Dios Dios es bueno hermano Y para siempre Su misericordia Al estar ante la presencia Del Señor Muchas veces no encontramos Ni palabras Como expresar Pero si dice su palabra Que un corazón Contricto y humillado Dios no lo desprecia Por eso vamos a cantar Este cántico Al estar delante de ti Señor Jesús Al estar Delante de ti No encuentro palabras Para expresar mi gratitud Te adoraré Te adoraré Rendido a tus pies Con todo mi corazón Te agradeceré Al estar Delante de ti Te agradeceré Ahora dígalo así Jesús 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 Exalto tu nombre Levanto mis manos Ante ti Jesús Exalto tu nombre Levanto mis manos Ante ti Al estar Delante de ti Delante de ti No encuentro palabras Para expresar mi gratitud Te adoraré Repito Repito a tus pies Con todo mi corazón Te agradeceré Jesús Jesús Exalto tu nombre Levanto mis manos Ante ti Jesús Exalto tu nombre Levanto mis manos Ante ti Ante ti ¿Qué le parece hermano Si lo declaro Si lo declaro en esta hora Al estar Delante de ti Delante de ti Jesús Jesús Exalto tu nombre Exalto tu nombre Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Ante ti Oh gracias Oh gracias Señor Jesús ¿Cuántos pueden darle palmas Al Señor En esta hora? Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Hemos adorado Hemos bendecido el nombre del Señor Dios le bendiga hermano Tome su asiento En esta hora Así dejamos nuestro hermano Carlos Con nosotros Que él preside con el servicio Quien vive iglesia Y a su nombre Gloria